El modo pavorreal. Mis pacientes siempre me oyen hablar de el modo pavorreal. ¿Cuál es el modo pavorreal? Ese en el que caen hombres y mujeres, cuando aún estando en pareja, necesitan estar chateando con alguien, necesitan estar levantándose gente, necesitan estar ¡Qué guapa estás! ¡Qué lindo estás! ¡Qué bello! ¡Mándame un selfie! ¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenas noches! Y si eso yo no lo tengo, yo no puedo estar tranquilo en mi relación de pareja. Esos son problemas de autoestima, de inseguridad, de autoconfianza, de fallas en la autoconfianza. Si usted necesita siempre tener un reforzador externo, estés en pareja o no, tienes problemas severos con tu autoestima. Y yo le llamo modo pavorreal porque el pavorreal siempre se está así exhibiendo. Entonces esa es otra de mis frases que yo quiero patentar aquí en estas secciones. Exhibiéndose, estar en el mercado. Búsquenme, escríbanme, deseenme.